Aquí podemos ver, venga ayúdame, aquí podemos ver la caja que da el gobierno y las cajas de galletas originales. Vamos con las originales primero. Un poco de fuerza. Estas son las originales y deliciosas originales tradicionales. Ahora vamos con la del gobierno. ¿Qué le pesa regalar una de esas? Algo con queso. Prohibido la venta.